Música Nosotros, los subdesarrollados, los subalimentados Con ciertas hojas y ciertas aperezas Los subamados, los subamantes, los subverdes Los subversivos y subamóricos habitantes de esta tierra Caliente, gradual y tropical Y metalíbena y ríos de agua Y ríos de selve Para brevar a ciertos turistas y crocentes Que bailamos en macumba y sol y tango sol y bóngolo Y a veces nos suicidamos lentamente bailando Que amamos de una manera ciertamente baja Con amantes y amados muertos de crimen pasional ¿Cómo se dice? Hijos de indios Hijos de españoles Hijos de negros Hijos de italianos Hijos nomás Que somos lo valiente Y no para siempre Hijos que debemos ser Nosotros, los subverdes, los perfectos amantes latinos En rumos como látigos Pero que nos servimos Para el ejecutivo Que nos planearon A veces Una muerte Enferno Y sus huesos Se agitan Con el hilo Con sus estamas verdes Lleganas De los pies en el zapato Entonces Alguien dice El cielo de América De América del Sur Pero sucede El fuego El salvaje Ha encendido Por el mundo Los han muerto Sin sal De repente Los han muerto Sin sal De repente A veces uno muere enfermo de ternura La llana De los pies en el zapato Y sus huesos Se agitan Con el mundo De repente Y sus huesos Y sus huesos Y tú la palabra.